Tal y como adelantó el ministro Luis Plana en su visita a Canarias de la semana pasada, hoy en Bruselas ha tenido lugar un trílogo entre las tres instituciones de la Unión Europea, entre otras cosas para hablar del POSEIS, ha llegado a un acuerdo para mantener esos fondos de todas las regiones ultraperiféricas hasta el final del periodo financiero de 2027. Es una excelente noticia para nuestro sector agrario de Canarias, ese mantenimiento de los fondos de un programa tan importante como es el POSEIS.